El suelo es la base de toda actividad agrícola, siendo uno de los principales recursos naturales. El manejo ecológico del suelo y su nutrición es entonces un aspecto esencial para la producción agrícola con base agroecológica. El rol de la fracción orgánica es vital en los suelos agrícolas para mantener un adecuado equilibrio en los nutrientes. Por ejemplo, se estima que la materia orgánica del suelo contiene entre el 3 y el 5% del nitrógeno total, además de otros elementos como fósforo, magnesio, calcio, azufre y micronutrientes que son esenciales para el crecimiento de las plantas y el desarrollo de los cultivos. Entonces, el contenido de materia orgánica no solo determina en gran parte la disponibilidad de los nutrientes, sino que también influye en la actividad de los microorganismos del suelo. Es por ello que muchas técnicas agroecológicas se orientan a la conservación y manejo del suelo. Algunas técnicas agroecológicas más utilizadas por los agricultores, no solo en Chile, sino en el mundial, incluyen diques para contener el agua, barreras para la contención de partículas y conservación de suelos, zanjas para desaguar y desviar y promover la absorción del agua en el suelo y aprovecharlas para otros usos, terrazas o plataformas dispuestas en forma escalonada en las pendientes para controlar la erosión del suelo, y andenes o bancales escalonados construidos en las laderas y rellenados con tierra de cultivo. Para lograr un suelo de buena calidad, es decir, un suelo con un adecuado nivel de fertilidad, donde podamos obtener cultivos con buenos rendimientos y con la menor cantidad de impactos negativos en el medio ambiente, es importante atender los distintos factores que determinan las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo que pueden llegar a influenciar el desarrollo de los cultivos. Es por ello que para mantener un suelo biológicamente estable, con condiciones óptimas para producir plantas sanas, que a la vez también nos ayuden a mantener un suelo sano, se recomienda la suplementación regular de materia orgánica, incorporando continuamente a la huerta o predios abonos o enmiendas orgánicas para incrementar la actividad biológica del suelo y evitar la pérdida de fertilidad. Gracias. Como Instituto de Investigaciones Agropecuarias, estamos trabajando en generar nuevas competencias en el capital humano de las regiones de los ríos y de los lagos. Por ello, trabajamos en fortalecer las redes con los liceos técnicos de ambas regiones, involucrando a toda la comunidad educativa en la difusión de información y en la generación de nuevos conocimientos. Para saber más sobre nosotros, te invitamos a visitar nuestra página web INEA.cl, donde podrás descargar gratuitamente informativos, fichas técnicas y otro material de divulgación que pueda colaborar a tu aporte técnico. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.